Este miércoles a las 10 de la noche vuelve a sus pantallas Tuerca News, como siempre con la información de última hora. Juan Carlos Monedero, ¿condena Podemos el terremoto de esta tarde en Albacete? Bueno, está claro que lo que ha dicho el presidente del gobierno de que las placas tectónicas iban mejorando no se sostiene. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver el FMI con este tipo de planteamientos? En cualquier caso nosotros condenamos, y no hay ningún tipo de duda, condenamos cualquier movimiento de las placas tectónicas que no haya sido consensuado por la ciudadanía. En fin, información como esta. Mucha más el miércoles en Tuerca News a las 10 de la noche.